El día lunes 18 de diciembre vamos a estar en la vieja terminal, más precisamente en la luneta de la vieja terminal a las 20 horas. Estamos organizando con los chicos de la Fundación ATR una cena solidaria navideña donde vamos a estar recibiendo a los chicos de la calle, a la gente de la calle ese día lunes. También temprano va a haber un grupo de peluqueros que van a estar cortando el cabello para la gente de la calle y vamos a poner una mesa con silla para que se puedan compartir con nosotros esa cena. Va a haber un grupo para que sea amena la cena, nos acompañe, va a haber un grupo musical donde nos está acompañando también esa noche con los chicos de la calle. Necesitamos para esa noche, necesitamos carne, pollo, gaseosa, alimentos dulces para colocar en la mesa. Todas las donaciones, también hemos hecho un exo en la librería Campeón también, la señora Liliana va a estar haciendo la recepción para recibir las donaciones en aquel lugar. Y se pueden comunicar con nosotros Fundación ATR, ahí está mi número de teléfono. Algunas personas me dijeron también que quieren ayuda económicamente, pues el alias del banco también, del alias, es Fundación ATR con mayúscula y sin acento. Todo será destinado a esa noche para esa cena navideña.